¡Ganó el 3! ¡A la Liga de Acevedo! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? Bueno, un partido muy igualado, con alternativas, sin que yo creo que ninguno de los equipos hayamos sido capaces de controlar de una manera estable el partido. Ha habido alternancias y bueno, nosotros no hemos controlado nada bien el rebote en el inicio del partido, sobre todo el primer cuarto, creo que luego hemos estado bastante más sólidos en ese aspecto, pero hemos mantenido un nivel de pérdidas demasiado alto y solo hemos sido capaces de ser efectivos también en la línea de tres de manera muy poco constante y bueno, aparte de los problemas físicos que hemos tenido durante el partido que creo que nos han marcado también de una manera importante. ¿Alguna pregunta? ¿Ha sido un partido de dos equipos que han sido muy fallores? Bueno, el inicio sobre todo, yo creo que hemos estado un poco fríos los dos equipos en el inicio, muchos errores, también es normal, es un partido importante para los dos y bueno, estás un poco más encogido de lo normal, pero yo creo que bueno, después del arranque del primer cuarto, sobre todo que ha sido muy flojo en ese nivel, en lo que tú dices del acierto, dentro de lo que cabe hemos estado irregulares, pero un poco mejor. Hemos tenido algunos momentos buenos en el tercer cuarto, en la parte final también de partido, pero bueno, no hemos podido cerrarlo.